La mayoría del tiempo somos conscientes de los peligros que hay a nuestro alrededor. Incidentes viales, desastres naturales o un segundo de mala suerte. Sin embargo, hay algo que no siempre tenemos presente y que nos condena segundo a segundo a una muerte prematura. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 12.6 millones de personas por trabajar o vivir en ambientes poco saludables. Las causas principales de estas muertes son la materia particulada que respiramos, los contaminantes en el agua y los alimentos que consumimos. Las muertes por trabajar o vivir en ambientes poco saludables representan la cuarta parte del total de decesos en el mundo. Más de 7 millones de muertes corresponden únicamente a la mala calidad del aire en las ciudades. La contaminación atmosférica es el riesgo ambiental número uno para la salud a nivel mundial. Es un hecho que no podemos dejar de respirar, pero sí podemos cambiar ciertas acciones para hacer la diferencia. Disminuir el uso del auto, no quemar la basura y evitar incendios forestales son solo algunas de las acciones que ayudan a mejorar la calidad del aire. ¡Súmate ahora y cambia el panorama! ¡Súmate ahora y cambia el panorama! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.